La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 180 de Dios es Noticia. Estas son las breves de la semana. Con alegría y entrega, el hermano Iván Arroyo Vázquez, de la Congregación de los Siervos de Jesús de la Caridad, realizó su profesión de votos perpetuos ante el Arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa. La solemne Eucaristía tuvo lugar en el Templo de Santa María Xixitla, en Cholula. En su mensaje, Monseñor resaltó la importancia de la oración, pues fue a través de éste que el hermano Iván pudo discernir su vocación y de igual manera la oración lo sostendrá en la misma. Después de un tiempo de formación, los miembros del equipo diocesano de Pastoral Juvenil Puebla recibieron sus certificados como predicadores. Estos jóvenes apoyarán en las diferentes parroquias de la arquidiócesis, evangelizando y trabajando con grupos juveniles. En el marco de la fiesta patronal de la parroquia de San Andrés Apóstol, el Arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, visitó la comunidad de Hueyapan, en la Sierra Norte. Monseñor fue recibido con mucho cariño a la entrada del pueblo por el párroco, el padre Gustavo Pérez, y por los feligreses, quienes vestían las hermosas prendas tradicionales del lugar. Durante la misa, el arzobispo confirió los sacramentos de iniciación cristiana a niños y jóvenes de la comunidad, a quienes invitó a ser testigos de Cristo en el mundo, a ejemplo de San Andrés Apóstol. Con la finalidad de retomar las actividades de evangelización, el pasado 24 de noviembre, la parroquia de María Reina de la Paz, Colonia Villa Encantada, se vio llena de los feligreses que participaron en la conferencia Nuevo Orden Mundial y Ocultismo, la cual fue impartida por el párroco, el presbítero doctor Pedro Sánchez Priego, quien expuso aspectos que repercuten en la fe católica, e invitó a los asistentes a concientizar sobre ello. Únete a la jornada del Santo Rosario de Mujeres, el cual es convocado por la Acción Católica Mexicana. Se realizará en el atrio de la Catedral de Puebla, el jueves 8 de diciembre, a las 5 de la tarde. La parroquia de Nuestra Señora de Líbano, cada 8 de cada mes, realiza a las 10 de la mañana y 7 de la noche, la misa de sanación de San Charbel, invitando a todos los enfermos y devotos a participar. La misa se celebra en rito maronita católico, se da la bendición con agua de San Charbel, se hace la oración de los enfermos y al finalizar se da la bendición con la reliquia y se les pone a los fieles el aceite bendito del santo. Del 9 al 12 de diciembre se llevará a cabo la 61 Feria Guadalupana, la feria más familiar de Puebla, en las instalaciones del Seminario Palafoxiano. Esta feria tiene como principales objetivos pedir al Señor por las vocaciones sacerdotales, dar a conocer la vida del seminario y recaudar fondos necesarios para su sostenimiento. El Movimiento Juvenil Sagrado Corazón de Jesús les invita a participar en el concurso de baile que se llevará a cabo el 11 de diciembre a las 4 de la tarde en la Capilla del Sagrado Corazón de Jesús, Colonia Balcones del Sur. Para más información pueden llamar o escribir al número 2213-9237-30. Durante todo el mes de diciembre las religiosas jerónimas estarán vendiendo los tradicionales platillos navideños, como son las tortas de bacalao y de chile navideño, los días 11, 12, 23, 24, 30 y 31 de diciembre venderán ensalada de manzana, polvorón sevillano, galletas de nuez y almendras y chile huauchinango relleno de atún. Para hacer sus pedidos puede marcar al número 2221-6497-84 o acudir al convento ubicado en la 7 Oriente, número 202, Colonia Centro. Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión. Hasta la próxima.